Quiero poderte abrazar por mi por toda la eternidad Mientras mi cuerpo no falle, alejarte de tu soledad Mirar tus ojos al despertar y de tus manos caminar Aunque a la gente descale Quiero dejar de ser amigos para hacer algo más Mirarte a un altar, pues eres con quien quiero estar Besar tus labios y nunca hacerte llorar Solo te quiero amar, o siquiera que te amas Quiero poderte abrazar por mi por toda la eternidad Mientras mi cuerpo no falle, alejarte de tu soledad Mirar tus ojos al despertar y de tus manos caminar Aunque a la gente descale Somos almas gemelas que te quieren querer No te entendemos bien Aunque a veces te arde Aquí es el amor, mira, no estamos de pie Mariano sé qué hacer Y ahora te quiero preguntar Quiero poderte abrazar por mi por toda la eternidad Mientras mi cuerpo no falle, alejarte de tu soledad Mirar tus ojos al despertar y de tus manos caminar Aunque a la gente descale Aunque a la gente descale Y ahora quiero preguntar ¿Catas conmigo? ¿Catas conmigo? ¿Catas conmigo? ¿Catas conmigo? ¡Gracias por ver el video!